Hace 500 años, una flota partió de las costas españolas hacia el fin del mundo sin saber que su expedición cambiaría el curso de la historia. Enrólate en la experiencia inmersiva sobre la primera vuelta al mundo. Descubre los secretos de esta trepidante travesía a partir del 15 de febrero en el espacio Ibercaja Delicias. Embárcate en el viaje que lo cambió todo. Magallanes y el Cano, sin límites. ¡Gracias!